Hace un movimiento de visión mundial en un distrito de Chinchao, Villatranca, de Huánuco. Hemos ido a una confraternada regional de familia a Lima, al estado de San Marcos, a nivel nacional. Y hemos estado regresando ayer, hemos salido el carro a las 9 de la noche del estado de San Marcos. Y hoy en la mañana, es que cerca de Aguariaca a las 6 de la mañana, se ha volteado el carro, crucero. ¿Cuáles fueron los motivos? No se sabe, no se sabe nada. ¿Están durmiendo? No se está yendo tranquilo, el chofer va a estar durmiendo, borracho, no sabemos nada, no sé. ¿Era contratado el carro? Sí, había contratado. ¿Cuántos tenían? Era como 50 pasajeros, 50, 54. ¿Todos pertenecían a esa congregación? Había como dos, tres que habían recogido el camino. Sí. ¿El camino? ¿Y usted conoce más o menos quiénes han fallecido? Sí hay, pero unos... ¿Cuántos aproximadamente? Sí que unos cuatro, más o menos promedio. Sí, pero hay varios heridos aquí, todos estamos heridos. Ahí está mi esposa, mis hijos, están... ¿Heridos? Sí, están heridos. Ahora de ellos, ¿cuántos están graves? Graves, uno le está llevando ahorita para Lima, le está llevando a una urgente para Lima. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Les han dicho? Sí, sí, que se ha reventado lo que es los riñones, el hilo, todo adentro. Gracias.